Baila, baila mi sabor Yo me enamoré de una linda mujer Rabios tan hermosos que saben aquel Ojos de lucero como el manantial Su linda figura es sensacional Cuerpo de una diosa tú tienes mi amor Eres tan hermosa, eres mi ilusión Yo te quiero mucho con el corazón Un amor tan grande tú tienes mi amor Pepebole Y si son ochenta y uno Un amor tan grande tú tienes mi amor Yo me enamoré de una linda mujer Rabios tan hermosos que saben aquel Ojos de lucero como el manantial Su linda figura es sensacional Cuerpo de una diosa tú tienes mi amor Eres tan hermosa, eres mi ilusión Yo te quiero mucho con el corazón Un amor tan grande tú tienes mi amor ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.